La forma en cómo abordamos y vivimos nuestra vida cotidiana es uno de los principales factores que determinan nuestra salud y la calidad de nuestra experiencia vital. Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués, bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar. En el que cada tarde de domingo abordaremos temas relacionados con nuestra salud física y emocional, con una vida más tranquila y sostenible, con la ecología y el medio ambiente. Un espacio en el que tampoco faltarán entrevistas a personas que tienen mucho que decir y que aportar en estos ámbitos. Espero que lo disfrutes. La forma en cómo abordamos y vivimos nuestra vida cotidiana es uno de los principales factores que determinan nuestra salud y la calidad de nuestra experiencia vital. Es también el factor sobre el que podemos ejercer un mayor control. Si vivimos en una gran ciudad, no podemos controlar la calidad del aire que respiramos, pero sí nuestra constitución genética y prevenir que determinados genes se expresen a través de nuestro estilo de vida y de nuestra rutina diaria, aumentando la resistencia a la enfermedad y promoviendo la salud y la vitalidad, o por el contrario, debilitarla. ¿Cómo creas tu estilo de vida y marcas los ritmos de tu vida cotidiana? ¿Lo haces simplemente como parte de un hábito o basándote en cómo vivías cuando estabas con tus padres? ¿La hora en la que empieza tu jornada laboral es la que marca la hora en la que te levantas? ¿O la comida preparada que puedes comprar a última hora del día es la que dicta lo que comes a diario? ¿Si has pensado en retomar las riendas de tu salud, asumir el control de tu estilo de vida e instaurar unos hábitos saludables, ¿has pensado en qué principios vas a inspirarte? En mi opinión, el salto a un estilo de vida más saludable que promueva mayor salud, longevidad y energía debería estar en sintonía con la naturaleza. Antes, la vida humana estaba íntimamente relacionada con los ritmos y fuerzas de la naturaleza, con la alternancia del día y la noche, el yin y el yang en medicina tradicional china, el ritmo de las estaciones, los ciclos de nuestra vida, el nacimiento, el crecimiento, el envejecimiento, la muerte. Somos parte de la naturaleza, pero cada vez estamos más alejados de ella. Estar en sintonía con la naturaleza comporta estar también en sintonía con nuestra propia naturaleza, con nuestra constitución física, nuestra mente, nuestras emociones, aspectos que tienen muy en cuenta la medicina tradicional china y la medicina ayurveda, y que también contemplaba Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, pero que en muchos aspectos han quedado relegados al olvido. Nuestro organismo es como un reloj y cada órgano tiene un momento concreto de máxima expresión. Somos nuestro mejor médico y debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo y a observar el alimento que necesitamos, el tipo de ejercicio que más nos beneficia, las horas de sueño que nos permiten gozar de unos niveles de energía estables a lo largo de la jornada, la actividad sexual que resulta saludable para nuestra constitución, ya que no todos tenemos las mismas necesidades, el tipo de clima que nos beneficia, más húmedo, más seco… En definitiva, las características que determinan nuestra constitución y nuestra naturaleza única, porque cada uno de nosotros es único y lo que sirve a uno, no sirve a otro. En este sentido, mantener una rutina diaria es esencial para gozar de buena salud en el sentido más amplio del término y alcanzar un nivel de funcionamiento óptimo, tanto a nivel físico como mental y emocional, ya que nos aporta equilibrio, nos ayuda a regularizar nuestro reloj biológico, favorece también de forma indirecta la digestión, la absorción y asimilación de nutrientes, promueve la autoestima, la disciplina, la paz interior y también la longevidad. En definitiva, nos armoniza con los ritmos circadianos y con los de la naturaleza. Además, estoy totalmente convencida que seguir una rutina diaria saludable aporta también disciplina a nuestra vida. Para mí, la disciplina y encontrar los beneficios positivos que nos ofrece es un aspecto importantísimo en todas las áreas de nuestra existencia, porque sin disciplina es difícil conseguir los objetivos que nos propongamos, ya sean a nivel de salud o de proyecto de vida. Si deseamos reconducir nuestro estilo de vida, hay ciertos aspectos que deberíamos reconsiderar y si es necesario cambiar. Despertarnos o acostarnos demasiado tarde, gestionar nuestros niveles de estrés, garantizar también un ritmo diario de evacuación intestinal sin laxantes, cuidar nuestras emociones, realizar ejercicio físico adecuado a nuestras necesidades individuales, evitar comer a deshoras o consumir alimentos desnaturalizados, por citar algunos ejemplos. A propósito de la rutina, hoy he pensado que me gustaría comentar con vosotros brevemente mi rutina diaria. No digo que sea la ideal, pero sí es la que a mí me hace sentir bien y me permite empezar el día con energía. Aunque lo recomendable sería levantarme sobre las 6 para poder empezar mi rutina mientras toda la familia duerme, esta todavía es para mí una asignatura pendiente, ya que raramente consigo hacerlo antes de las 7. Me despierto con un despertador solar con sonido de agua y pajaritos, lo cual es una delicia aunque no sea real. Nunca tengo el móvil en la habitación y no lo conecto hasta después de desayunar. Me incorporo cuando suena mi reloj solar, pongo los pies descalzos en el suelo, tanto en invierno como en verano, y agradezco el nuevo día. Después me dirijo al baño. En primer lugar, limpio mi nariz con agua de mar. La nariz es el umbral del cerebro y limpiar las fosas nasales según Ayurveda estimula la consciencia. A continuación, hago gárgaras con agua de mar o agua dulce con sal marina, si no dispongo de agua de mar. Me paso el raspador de lengua. En mi canal de YouTube tenéis un vídeo donde os explico cómo hacerlo. Es muy sencillo y es un momento además. Y vuelvo a hacer gárgaras para limpiar bien la cavidad bucal. El raspador de lengua nos permite conocer muchas cosas acerca de nuestra salud y hábitos. Si al despertar tenemos mal aliento o la lengua está muy sucia y blanquecina, significa que hemos acumulado mucha toxicidad en el organismo durante la noche, ya sea porque hemos cenado demasiado tarde o hemos consumido alimentos difíciles de digerir. En ese caso, lo ideal sería no desayunar, ya que todavía estamos digiriendo la cena del día anterior. Seguidamente, introduzco una cucharada de aceite de coco o de sésamo en mi boca y practico el pooling. Técnica Ayurveda que explico también en mi canal de YouTube, que es muy fácil, y que favorece la desintoxicación del organismo, tonifica los dientes, las encías y la mandíbula, y además tiene un efecto cosmético, ya que previene que las mejillas se arruguen antes de tiempo. Mantengo el aceite dando vueltas entre dientes y alrededor de las encías durante unos 15 minutos. Como esto debe hacerse sin tragar el aceite respirando por la nariz, aprovecho para saltar en una pequeña cama elástica que tengo en la habitación y para practicar unos ejercicios diseñados por el Dr. Jacques Bache, en los que se respira también por la nariz y que explico también en un vídeo en mi canal de YouTube. Después, escupo el aceite en un bote, que cuando está lleno llevo al punto de reciclaje. Ya sabéis que no hay que tirar el aceite por el desagüe porque contamina. Vuelvo a enjuagarme la boca y me tomo dos vasos de agua tibia, en ocasiones sola y en otras con zumo de limón. Si tomas zumo de limón es mejor hacerlo con una cañita reciclable, nunca con una de un solo uso. Ya tenemos demasiado plástico en nuestras vidas, ¿no te parece? Después, enjuágate la boca con agua dulce para evitar dañar el esmalte de los dientes. A continuación es importante limpiar el intestino. Siéntate en el inodoro. Yo tengo un pequeño taburete sobre el que apoyo los pies para emular la posición de cuclillas, mucho más fisiológica y que favorece el vaciado intestinal. Hazlo aunque no tengas ganas. Si lo haces a diario, después de beber el agua templada o el agua con limón, acabarás desarrollando el hábito. Solo tienes que tener un poquito de paciencia. Acto seguido me ducho. Un par de días a la semana antes de la ducha me paso el cepillo en seco para estimular la circulación. Haga frío o calor, siempre finalizo la ducha con dos o tres minutos de agua fría, de los pies a la cabeza. Algunos días me ducho únicamente con agua fría para empezar el día con una dosis extra de disciplina. Al salir de la ducha, hidrato mi piel con una crema o loción 100% natural y de rapidísima elaboración que preparo yo misma para toda la familia a base de carité, aceites vegetales y aceites esenciales. En el canal de YouTube encontrarás distintas recetas para elaborar tus propios cosméticos y algunos productos de higiene diaria de forma muy sencilla y en mi libro Naturalmente Atractivos, editado en catalán y en castellano, muchas más. Después, me visto y desayuno. Para mí, el desayuno es uno de los mejores momentos del día, siempre sin el móvil, tomando conciencia de cada bocado. Comer con atención se convierte en una forma de meditación y además, cuando comes de forma consciente, no te excedes en la cantidad y comes solo lo suficiente. El desayuno, además de una pieza de fruta, puede consistir en pan integral de elaboración casera, con mermelada, también casera y sin azúcar, o aguacate, olivada y germinados, un batido con frutos rojos, plátano y algunos frutos secos. Nuevamente, en mi canal encontrarás más recetas sobre esto. Ya no tomo nada más hasta la hora de comer. No hago tentempíes, solo tres comidas al día, a excepción de agua o alguna infusión. Después de desayunar, consulto la agenda, paseo a mi perrito, la alegría de toda la familia y siempre bajo y subo los cuatro pisos andando. Dos pisos escalón a escalón y dos pisos de dos en dos. Una vez hecho esto, me dispongo a trabajar, ya sea en casa o en la consulta, hasta la hora de comer. Los días que tengo trabajo en la consulta, me desplazo siempre en bicicleta y si tengo alguna gestión que realizar, también. Nunca utilizo el transporte público ni el coche, aunque llueva. No siempre paseo yo a Nolan, aunque de las tres veces que sale cada día a la calle, generalmente dos son conmigo, en ocasiones las tres. Y siempre bajo y subo las escaleras andando. No hace falta ir al gimnasio si no quieres. A lo largo del día encontrarás muchas ocasiones de practicar ejercicio. Tanto si teletrabajas como si vas caminando al trabajo, mantén la columna vertebral erguida para que la energía fluya libremente. Es difícil que tomes conciencia de tu cuerpo y de tu respiración cuando la columna está curvada. Una vez llega la hora de comer, un rato antes de la comida, una media hora más o menos, bebo nuevamente dos vasos de agua y vuelvo a realizar los ejercicios del Dr. Baich. Te llevarán solo tres o cuatro minutos y puedes realizarlos con la ropa que lleves puesta y en cualquier lugar, aunque estés en la oficina. La comida incluye siempre una gran ensalada de muchos colores y un plato de verduras cocinadas de distintas formas acompañadas con algo de proteína vegetal. Por la tarde, te sugiero que cuando acabes de trabajar, aunque vivas en una gran ciudad, des un paseo por un parque, con el móvil apagado y sin escuchar música. Es una excelente forma de entrar en tu interior y de practicar otra pequeña meditación. De hecho, aunque no medites, si realizas tus actividades diarias en silencio, recuperas tu mente meditativa y fluye tu energía. Te animo a probarlo. A mí me encanta, aunque simplemente esté tendiendo la ropa o fregando los platos. Me gusta siempre hacerlo en silencio. El silencio es muy gratificante y cuanto más lo practicas, más te gusta. Nunca meriendo. Y antes de cenar, bebo nuevamente dos vasos de agua y vuelvo a realizar los sencillos pero efectivos ejercicios del Dr. Baig. Procura que la cena sea temprana y ligera. En mi caso, un bol de sopa nunca falta. Me encantan las sopas. Soy muy sopera. Especialmente me gusta la de avena. Si no la has probado, en el canal te explico cómo prepararla en pocos minutos. Y incluyo también alguna verdura al vapor, un par de dátiles o tres o cuatro nueces. Antes de acostarme procuro leer un rato y ya en la cama hago una pequeña relajación tomando conciencia de mi respiración para entrar relajada en la fase de sueño. Todo muy sencillo, ya lo ves. Te animo a no improvisar y a incorporar una rutina diaria a tu vida, especialmente al levantarte. Aunque parezca complicado, si te organizas, solo necesitarás despertarte media hora antes de lo habitual y te garantizo que tu día tendrá otra dimensión. Te deseo una feliz semana.